Horóscopo de Piscis para hoy, martes, 23 de mayo de 2023. Ve pensando en la posibilidad de una ocupación extra que te dé dinero adicional, Piscis. Tendrás la oportunidad de realizar una módica inversión en un negocio pequeño. Te están llegando ideas atrevidas relativas a tu trabajo, de que los apliques, dependerán muchas cosas. En el amor, escucha tu corazón y háblale con él a tu pareja, le quitarás dudas y temores. Deja que tus sentimientos fluyan libremente, encontrarás sorpresas agradables. Trata de no seguir comparando a tu pareja con otras personas, le haces de menos. Estás tratando de tener más positividad y esa actitud te beneficiará mucho. Puede que notes algo de cansancio, pero te irás recuperando poco a poco. Mantén tu casa en perfecto orden, las cosas mal colocadas te ponen de mal humor. Hoy es un buen día para proponerte abandonar algún hábito que le perjudica a tu salud. No olvides suscribirte a nuestro canal. Y recuerda que en Videntes.com tienes las tarotistas más fiables y recomendadas.